Hola, ¿cómo están? Aquí Focógrafo, bienvenidos a un nuevo video de graffiti. Estoy contento porque el día de hoy estoy en Aranjuez, en un barrio de Medellín, bacaneado. Justamente queda arriba de Moravia, que es donde ustedes ya han visto varios videos. Y es un barrio chévere, conozco varias personas por acá. Es un barrio popular, súper acogedor. Aquí la gente le trama mucho el graffiti, le gusta mucho como este tipo de cosas. Y precisamente voy a pintar, les muestro, algo con andamios. Yo sé que siempre hago cosas muy pequeñas, relativamente. Estoy haciendo muchas letras y muchas cosas por estos días. Pero hoy voy a ser un personaje, solamente iba a ser de dos pisos de altura. Entonces bacano porque son cosas que normalmente no ven en el canal. Y puede que si les guste, algún día yo les explico cómo es la cuestión de los andamios, y de las escaleras, y de la seguridad y eso. Por si algún día lo quieren, pues me lo dejan aquí en los comentarios, y de una lo haríamos. Bueno, voy a hacer una garza en una tacita. Tiene pues como un significado especial para la persona que va. Ustedes saben quién es, no la tengo que mencionar. Es dedicado 100% para ella. Entonces espero nos quede bien bacano. Y que a la gente pues de esta casa cultural, que le ayuda mucho a la gente, pues también les guste mucho. Que de hecho, no sé si alcanzan a ver arriba, hay como unos globitos de fútbol. Y es que aquí también ofrecen muchos talleres gratuitos para la comunidad, sobre todo para los niños. Para que con el arte de uno, este tipo de lugares tengan un poco más de visibilidad. Y la gente sepa que aquí son cosas culturales y artísticas. Y que la comunidad pueda acceder a ella más fácilmente. Entonces bacano hacerles este aporte para que pasen este tipo de cosas. Entonces voy a ver qué tanto hablen. No sé, igual me vine muy mal preparado porque no traje algunos trípodes para la cámara y eso. Entonces voy a grabar lo mejor que pueda. Y nada muchachos, les mostraré el proceso. Bueno, me bajé un momentico porque vean cómo va, ya hice la cabeza. Lo que pasa es que como estos formatos son un poco más grandes de lo normal, yo recomiendo, o eso es lo que yo hago. Es bajarse de vez en cuando, como a mirar cómo va la proporción, cómo van los elementos. Porque si uno no hace eso, puede que la perspectiva del lugar en el que estés no te permita ver que en realidad si estás haciendo de pronto un círculo y te puede quedar ovalado. O de pronto una línea que desde esta altura la ves en diagonal. Pero ya cuando te bajas está derecha o al revés, entonces es mejor bajarse e ir viendo eso. Aparte también es bueno echarse un respirito porque pues este no está muy alto, pero para mí es alto ya que los años no vienen solos. Entonces hay que tener cuidado, entonces tomarse un respirito de vez en cuando. Entonces seguiré. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me voy a dejar un poquito del ruido y de la salsa porque aparte me... ¡copyright! Les cuento muchachos que ya terminé. No hablé mucho porque sinceramente estaba como queriendo pintar bonito porque este grafo es para Estefa. Nada, es un agradecimiento para ella por todo lo bonito que saca de mí y a ella le gustan mucho las garzas y pues bacano esa parte de la fotografía que siempre ha estado aquí en el canal y que siempre me ha ayudado como en todo. Entonces, nada, esto es para Estefa. Yo sé que esto es un poquito mañe, pero no me importa, es mi canal, puedo hacer aquí lo que yo quiera. Y ya, muchachos, espero les haya gustado. Estoy empezando a pintar un poquito más grande. Yo hace muchos años lo hacía, pero no lo hacía tan bien, entonces empecé como desde lo más chiquitico a empezar a hacerlo más grande. Siento que este es el momento. Entonces, nada, espero les haya gustado mucho. Voy a seguir pintando cosas así y gracias por estar aquí en el canal y estar pendiente de todo. Ya pasamos los 10 mil, esto para mí es increíble. Vamos por más porque soy muy glotón de esto. Y nada, manito arriba si les gustó, manito abajo si no. En los comentarios me dejan cualquier tipo de comentario que ustedes quieran. Entonces, nada muchachos, gracias por todo y nos veremos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.